Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestros diálogos con Sabana, espacio en el que se reflexiona sobre temas de organización, trabajo, comunicación y que está organizado por nuestros posgrados de la Facultad de Comunicación, la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y la maestría en comunicación estratégica de la Universidad de la Sabana. Hace un año en Colombia vivíamos un confinamiento que transformó sin duda alguna nuestra vida, el trabajo, el estudio, el exterior se metió sin preguntar a nuestros hogares, a la intimidad e interior de la continuidad. Tuvimos que compartir espacios, horarios, conexiones con nuestras familias, quienes conocieron por sonidos y voces a nuestros compañeros, profesores, jefes. Hoy ya muchos se atrevieron por obligación y otros de manera voluntaria a regresar a las oficinas, a las instituciones educativas, retomando esta nueva realidad. Eso sí, todo con medidas para cuidarse y cuidar. Este diálogo es un homenaje a todas las personas que fallecieron por cuenta de la pandemia y por aquellas que ahora luchan por sanar y por no sobrevivir, sino por aprender a vivir. Recuerden que en el chat se encuentra un enlace con el cual deberán diligenciar su asistencia para obtener la certificación del evento. En este mismo chat podrán escribir sus preguntas y al finalizar la intervención se dará paso a responder la mayoría de ellas. Doy la bienvenida a nuestra invitada Ana Milena Vázquez Ocampo, comunicadora social y periodista, especialista en desarrollo gerencial, máster en dirección comercial y marketing con 19 años de experiencia, donde se ha desempeñado como directora de comunicaciones y relacionamiento en empresas del sector de energía, directora de proyectos de cooperarte, empresa de branding global, ejecutiva también y ejecutiva también proyectos de marca con propósito. Ana Milena Vázquez Ocampo es movilizadora de modelos de gestión de sentido en empresas de infraestructura, empresas de alimentos, informática, docente de especializaciones y maestrías de comunicación, marketing, administración y en cursos de marca, reputación y liderazgo consciente. Es también docente nuestra en nuestra especialización. En la actualidad es la directora de la constructora Cuatro Ejes con énfasis en gestión con sentido. Ana Milena, abordará este tema muy fundamental en estos momentos y en estos tiempos del siglo XXI, la comunicación generativa para un futuro emergente. Ana Milena, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Absolutamente feliz de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy honrada de todas las personas que están aquí hoy conectadas con nosotros. Gracias por la presentación tan especial que haces y feliz y feliz de poderles compartir algunas reflexiones que sobre todo hacen parte de mi mesa de trabajo actual. Yo creo que tu invitación llegó en un momento muy bonito para mí. Como lo decías, hace aproximadamente cinco años estoy muy sumergida de lleno en todo lo que tiene que ver con la construcción de marcas con propósito. Y ahí encontré un match que me apasiona y que me hace sentir muy contenta con el camino que de alguna manera he ido construyendo. Así que lo que vamos a ver hoy es un análisis, yo diría que muy reflexivo, conceptual, de alguna manera hace parte de caminos que he recorrido, de aprendizajes que he tenido. Y como les digo, esto digamos que no termina. Entonces, el estar aquí para mí es absolutamente maravilloso. Ana Milena, no te interrumpo porque sé y muchos no tienen idea. Tú estás en este momento en Medellín y eres manizaleña. Conterránea. Entonces, ahora sí, te dejo adelante con tu conferencia. Sí, 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 estoy en este momento en Medellín con velita prendida porque hay tormenta eléctrica, pero hasta el momento todo estaba funcionando perfecto. Así que vamos para adelante. Le he puesto a esta conferencia, a esta charla, un nombre que llegó también a mi mesa de trabajo cuando Diana me invitó, me hizo el honor de invitarles. Es comunicación generativa para un futuro emergente. Entonces, podemos seguir, por favor, con la siguiente diapositiva. Perfecto. Y para hablar de comunicación generativa, más allá de los títulos, la experiencia, que sin lugar a dudas es importante para esa formación de pensamiento crítico. Yo siempre he creído que los seres humanos nos deberíamos conocer y presentar desde aquellas cosas que habitan detrás de nuestro clínico, desde aquello que hemos ido encontrando y explorando. Entonces, en todo este proceso que yo he recorrido los últimos cinco o seis años, me di a la tarea de construir mi propósito existencial. Es un propósito existencial que tiene unas máximas por las cuales yo trabajo de manera muy decidida todos los días para ser de alguna manera muy fiel a ellas. Son unas máximas que les quería compartir porque tienen que ver con muchas cosas de las que hoy conversaremos. Lo primero es que trato de cultivar esa mente de plastilina que se moldee y que va cambiando de forma, expandiéndose cada día. Para ninguno de los que está aquí, eso se cree que estamos en un momento de mucha evolución, de muchos cambios. Y tener, digamos, que esa mentalidad de plastilina, como yo la llamo, es absolutamente fundamental. Una mente, un corazón y una voluntad abiertas, haciendo honor a uno de los autores referentes que seguramente también va a estar en muchos momentos de nuestra conversación, que es el maravilloso Otto Charmer, que me he dedicado también los últimos años a estudiarlo con mucha profundidad. Reconocer mi vulnerabilidad. Y digamos que soy una abanderada de llevar la vulnerabilidad a todos los lugares. De darle la bienvenida a la vulnerabilidad en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas. Y ahora les voy a contar algunas experiencias que han pasado en relación a cómo llevamos esa vulnerabilidad a los negocios, cómo llevamos nuestra autenticidad, lo que realmente somos, y dejamos de lado tantas máscaras profesionales que no nos permiten conectarnos con el otro desde su totalidad, desde su complejidad, desde lo que realmente somos. En este sentido también he tratado de quitarme muchas máscaras, muchas máscaras, tratando pues como de revelar esa esencia. Valoro profundamente a cada ser que me encuentro en el camino y de todos aprendo. Soy una convencida que son espejos, que son maestros. Practico una comunicación con sentidos. Me he dedicado mucho a estudiar el tema de comunicación consciente, comunicación con sentidos y marcas con propósito, que son, digamos, áreas de gestión que tienen... Y como... 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 Milito, puedes entonces apagar tu cámara porque tenemos problemas de... De... Con el audio, entonces, para que apagues tu cámara, por favor, y... Y podamos escucharte mejor. Y como... Como les decíamos, estamos en plena tormenta eléctrica. Ana Milena vive en un sector rural de... De... Medellín. Pero entonces ya... Vamos entonces a... Continuar, esperando que ella ya haga su... Su entrada nueva por audio. Y entonces estamos mirando su... Su presentación. Entonces, denos, por favor, un minutico de espera para que ella vuelva y se conecte. Y podamos entonces seguir la... Entendiendo pues como este problema que tenemos por la tormenta eléctrica que hay en Medellín. Adelante, Milena, te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir haciendo cuartita con la tormenta eléctrica, pero bueno, podemos seguir entonces con la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, entonces lo que yo hoy decidí presentarles es una propuesta que se convierte también en una apuesta y se ha convertido en mi santa y en mi apasionada obsesión. Y es precisamente intentar extender la mirada de la comunicación. Yo estudié comunicación, me fascina la comunicación, cada vez de alguna manera amo más mi profesión y me he dedicado, digamos que, a intentar extender esa mirada. Esa es la propuesta un poco que les voy a hacer en un ratito. Extender la mirada del liderazgo, por supuesto, y extender la mirada de las marcas. Y todo esto partiendo como de una exploración detrás del ombligo para llegar a niveles superiores de comprensión y de conciencia, porque finalmente cuando uno habla de marcas con propósito y realmente quiere accionar ese propósito y realmente busca que ese propósito fluya de manera orgánica y genuina en las organizaciones, es porque la marca ha tenido una comprensión superior de cuál es el rol que tiene para el mundo, de cuál es el rol que tiene para el mundo. Todo esto pasa por una evolución de conciencia, una evolución de comprensión de cómo vamos a fortalecer esos ecosistemas de relacionamiento, cómo vamos a mirar a los grupos de interés realmente a los ojos, cómo vamos a dialogar con ellos desde un diálogo con sentido, cómo vamos a abrazar su complejidad, cómo vamos a abrazar sus miedos, que es algo que está siendo muy común hoy en ese diálogo con sentido con los grupos de interés. Y es que ante tantos momentos de incertidumbre hay que reconocer que a veces hay miedo. Entonces, cómo reconocemos eso y cómo las organizaciones nos atrevemos a tener esa mirada evolutiva. Y finalmente, digamos que toda esta exploración que he hecho me lleva a pensar y a confiar en el poder ilimitado de los seres humanos. Nosotros tenemos un poder ilimitado que es muy potente, que es muy fuerte y que necesitamos creer más en él para poder construir el mundo que yo estoy segura que todos queremos construir. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, les cuento que esta va a ser una conversación entre muchos, no solo los que estamos aquí, sino vamos a la siguiente, por favor. Si no, algunos autores que también les quería, les quería compartir, que han hecho parte, han hecho parte de este tejido que yo me atreví. Entonces, esta es una conversación entre ustedes quienes hoy están aquí conectados. Nuevamente, valoro la generosidad por interesarse para escucharme un rato. Entre algunos pensamientos de Ana Vázquez, hallazgos, escritos, caminos recorridos, seguramente embarradas, enseñanzas, reflexiones. Y estos autores, estos autores que están aquí en la diapositiva, seguramente me faltaron algunos, pero en estos últimos años de construcción, desde esta comprensión y esta conciencia y esta, de alguna manera, intención de extender la mirada, han sido fundamentales para mí. fundamentales para mí. Otto Charne, Simon Sinek, el creador, pues, del Círculo Obrado, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y también lo trabajan y lo manejan en sus organizaciones o en su vida personal. Lucía Atero, la creadora de esencia minimalista y de marcas minimalistas. Justo Villafañe, por supuesto que lo conocemos. Adela Cortina, con su teoría ética de consumo. Como Emilio Carrillo, que es un filósofo fantástico, que me ha enseñado muchísimo sobre comprensión de conciencia y comunicación generativa. Guillermo Echegaray, autor de Empresas con Alma. Y ahora está ocurriendo algo muy interesante con el maestro Echegaray, es que está llevando unos estudios muy profundos sobre constelaciones organizacionales. Si alguno de ustedes ha trabajado en algún momento con constelaciones familiares, ese es un autor revolucionario que está llevando los principios, de alguna manera, filosóficos y la génesis de las constelaciones familiares a las organizaciones, lo cual es absolutamente revelador. Periglalos con reinventar las organizaciones, capitalismo consciente. Bueno, hay digamos que unas múltiples miradas que me ayudan a nutrir. Aquí es importante mencionar otra y es una metodología que para quienes no conozcan yo les sugiero y es la indagación apreciativa creada por David Copperrider. Hay un libro maravilloso de Federico Barona que se llama Intervención Creativa e Indagación Apreciativa. Yo también la vengo utilizando mucho y sacándole como todo el jugo y todo el potencial a la hora de hacer procesos de intervención en las organizaciones y sobre todo a la hora de hacer diálogos con grupos de interés. Más adelantico también vamos a hablar un poco de eso. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, esta es una propuesta y una apuesta con tres premisas de valor. Con tres premisas de valor, lo primero es que esta sociedad no puede generar un mayor bienestar social, económico y económico y espiritual sin cambiar el nivel de conciencia desde el que actuamos y sin generar un nuevo liderazgo. Y hay algo también que es muy contundente y es que la mayor crisis de nuestro tiempo es la del modelo del pensar y cómo enfrentamos los problemas. Y hasta ahora lo que hemos venido haciendo es de una dimensión muy visible, muy desde los síntomas, pero resulta que nosotros nos enfrentamos a un entorno organizacional donde lo visible es lo que hacemos, es lo que decimos y lo que vemos, pero lo invisible es esa condición interior de los participantes. Es decir, esa fuente originaria que nos impulsa y nos motiva para lo que decimos, vemos y hacemos. Entonces, cuando tenemos esta mirada profunda, la comprensión de los procesos es diferente porque no nos quedamos solo en lo que vemos, sino que tratamos de indagar, de indagar. Y cuál es esa condición interna que moviliza que un líder tome una decisión determinada. Cuál es esa condición interna que moviliza para que un comunicador ponga en la mesa que llevar las emociones al lugar de trabajo es absolutamente importante y que vamos a conversar sobre eso, desde la autenticidad y la espontaneidad del hecho de ser seres humanos en proceso de evolución. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, con estos tres elementos les quiero proponer una premisa de valor y es que la nueva inteligencia es la conciencia. Y esto ha sido una llave de entrada y una palanca de valor muy importante para esos hallazgos y esas experiencias y esas exploraciones a las que yo me he dedicado. Entonces, vamos a parquear en nuestras mentes, en nuestro corazón, algo y es que la nueva inteligencia para un entorno buka, que ya los autores nos están hablando de un entorno bani, y es una evolución de ese entorno buka, y es un mundo quebradizo, un mundo incierto, un mundo ambiguo. Entonces, ¿cómo los seres humanos vamos a extender nuestra conciencia para poder enfrentar los desafíos a los que nos estamos enfrentando? Y sin lugar a dudas, la pandemia también marca un punto de quiebre para la humanidad. Yo no me voy a detener ahí porque sé que para todos los que estamos aquí lo comprendemos de esa manera. Entonces, la exigencia de esa extensión de conciencia está siendo, sin lugar a duda, absolutamente determinante. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a pararnos también en esta inteligencia contextual. Esa inteligencia contextual también está aquí en esta mesa de trabajo, en esta mesa de conversación. La inteligencia contextual es un concepto también muy especial y muy importante porque es esa capacidad de uno leer los lenguajes de la humanidad, de leer qué es lo que está pasando, tratar de construir el bosque para poder plantar los árboles de la mejor manera. Es de alguna manera fortalecer ese pensamiento lístico, ese pensamiento extendido, esa mentalidad de plastilina de la que hablábamos ahorita. Entonces, el maestro Otto Charmer nos dice algo que a mí me parece absolutamente importante y es que en este momento tenemos tres brechas sustanciales. Es una brecha con la naturaleza, una brecha con la naturaleza y él habla que es una desconexión del yo y la naturaleza. Una brecha social que es la desconexión del yo y de los otros, de esa, digamos que, autorreflexión profunda, entender que somos un gran ecosistema y que estamos conectados los unos con los otros de una manera inimaginable. Y la brecha espiritual que es esa conexión del yo y el yo. Y este tema de la espiritualidad para quienes hace ocho años hablábamos que la meditación debería estar en las juntas directivas y la meditación y la presencia de la mente debería estar en los equipos directivos. Pues es un tema que es absolutamente importante porque en este momento ya está presente la meditación en el mundo de los negocios porque se ha comprendido que tal vez arrancar una sesión de junta directiva con una sesión de meditación nos va a ayudar a estar más centrados, más concentrados, a manejar nuestras emociones porque somos seres emocionales y sin lugar a dudas esto va a contribuir con un ambiente de contención desde la confianza. Y eso ya sabemos pues los resultados positivos que trae para las conversaciones que puedan surgir en ese ejemplo que estamos poniendo de juntas directivas y entes. El autor además nos propone algo que es muy importante para el planteamiento y es que nosotros deberíamos tener una intervención sistémica, es decir, en nuestras mesas reflexivas, en nuestras mesas de trabajo deberían estar estas tres brechas. ¿Qué está haciendo la organización? ¿Qué están haciendo las instituciones públicas y privadas? ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como comunicadores para tratar de tener siempre en mente estas tres brechas y las formas de cerrarlas? Porque solo de esta manera vamos a tener una intervención sistémica, que es lo que está necesitando la humanidad. Ya en la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también sé pues que los conocemos con la Agenda 2030 de la ONU, se está haciendo un trabajo muy interesante en unión con el MIT, donde es pues profesor el maestro Otto Charme, para hacer una articulación de cómo estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se enmarcan en el cierre de brechas, brecha naturaleza, brecha social y brecha espiritual, lo cual es importantísimo para ese abordaje sistémico al que estamos abocados. Entonces, esta conferencia se llamaba Comunicación Generativa para un Futuro Emergente. Muchas personas me preguntaban, Ana, ¿eso qué es? Pues eso con qué se come, cuál es el sentido. Entonces, me parece súper importante hacer una especie de conceptualización que seguramente se queda corta para la magnitud de la propuesta o para la magnitud de la apuesta mejor. Y es, este Futuro Emergente es esa invitación, esa invitación a evolucionar la comprensión, a evolucionar nuestra conciencia y a hacernos cargo. ¿Para qué? Para desde este lugar permitir que emerja un nuevo. Entonces, se trata de llegar al nivel más profundo de nuestra humanidad, de quiénes somos realmente y de quiénes queremos ser como sociedad. Es una postura, obviamente, basada en pensamientos positivos, no en pensamientos ingenuos, porque pensamiento positivo no es un pensamiento ingenuo. Es un pensamiento casi que basado en sustento científico, que es bien importante y es cuando nosotros evolucionamos la conciencia, abordamos los procesos desde otra mirada y podemos lograr resultados más positivos. Y en la siguiente, en la siguiente diapositiva, vemos entonces, ayúdame con la siguiente, gracias. Veo que para esta evolución y para permitir que emerja este futuro, necesitamos tener esa mente abierta, ese corazón abierto y esa compasión abierta. Y llegamos entonces a una definición muy interesante que es un estado generativo, porque estamos hablando de comunicación generativa. Y antes de hablar de comunicación generativa, yo les quiero proponer esta definición de estado generativo, que para mí ha sido también muy reveladora y ha sido muy constructiva en el entorno empresarial, porque además ya se está hablando también de liderazgo generativo. Entonces, este estado generativo es precisamente ese estado de plenitud de recursos y de impecabilidad interior. O sea, la tarea es profunda. La tarea tiene unos desafíos muy grandes, porque esa impecabilidad interior tiene que ver con la integridad como seres humanos. Entonces, es este estado de plenitud de recursos y de impecabilidad interior, donde la creatividad emerge como resultado de una profunda conexión con uno mismo y con los demás. Entonces, estamos enfrentándonos a un reto que es absolutamente apasionante. Es que nosotros como líderes tenemos una misión de movilizar estados generativos al interior de las organizaciones, entendiendo que ese estado generativo es ese estado de fluidez, donde los seres humanos sienten un ambiente de confianza, un ambiente de autenticidad, un ambiente de conexión tan profundo que entonces fluye de ellos lo mejor. Y fluye lo mejor para hacerlo mejor. Cuando uno encuentra equipos en estado generativo, yo que he tenido, digamos, que la fortuna de trabajar con equipos, con estados generativos, la búsqueda de alternativas de solución es diferente. La articulación hacia propósitos compartidos es diferente, pero obviamente este es un estado evolutivo de desarrollo. No podemos lograr un estado generativo si al interior de la organización hay miedo. Si los líderes fomentan el miedo, si las personas tienen temor de manifestar sus dudas, sus inquietudes, sus anhelos, sus aspiraciones. Es un modelo muy desarrollado, pero es un modelo que trae unos resultados muy positivos. Y yo soy una convencida porque he visto los resultados, he sido testigo de resultados de equipos en estado generativo, que este es el camino y es el camino porque los desafíos que tenemos son inmensos. Entonces necesitamos conectarnos realmente para poder lograr soluciones que sean diferentes. Vamos a la siguiente. Entonces, después de hacer como esta actualización, llegamos al territorio de la comunicación generativa. Y este territorio de la comunicación generativa tiene una premisa, también de alguna manera una palanca que abre la llave. Y es que el éxito de nuestras acciones como promotores del cambio, porque yo me considero una movilizadora del cambio, para mí la comunicación es una facilitación de comprensión, para mí la comunicación es una constructora de estados evolutivos de conciencia, para mí el comunicador, es ese ser humano que toma la decisión de levantar la mano en una junta directiva, en cualquier órgano del gobierno, en un ritual, en un mecanismo de integración, a decir, esta decisión que estamos tomando no está anclada a nuestro propósito, no es necesario que le vaya mal al grupo de interés proveedor para que a nosotros nos vaya bien, tenemos que abrazar a ese grupo de interés, entenderlo, comprenderlo, dialogar con él. Entonces, para mí, nosotros somos agentes del cambio. Y aquí hay algo también que es muy importante, y es que el éxito de nuestras acciones como promotores de cambio no depende de lo que hagamos ni de cómo lo hagamos, sino del lugar interior desde el que operamos. Entonces, nosotros como comunicadores tenemos que hacer esa exploración que yo digo, el tras del umbligo. ¿Qué está pasando con ese diálogo interno de Ana con Ana, de Diana con Diana, de Lau con Lau, de David con David? ¿Qué está pasando en esa conversación interior? ¿Qué está pasando con el ego? Porque tenemos que distanciarnos de esas fuerzas de poder a través del ego. El poder es influencia. El poder nos debería servir para tejer puentes, para posibilitar estados. Pero esos egos organizacionales tenemos que erradicarnos con mucha determinación. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es ese lugar interior desde que operamos? ¿Qué es lo que realmente nos moviliza? Porque solo de esa manera vamos a poder levantar la mano con integridad para proponer conversaciones desde otro nivel de conciencia. Vamos a la siguiente. Entonces, sí, yo considero que los comunicadores somos movilizadores de estados de conciencia superior. Y es un atrevimiento que al que llegué, al que llegué en esta exploración, pues, que les he contado en los últimos años. Porque yo soy una convencida que la esencia de liderazgo es cambiar ese lugar interior desde el cual operamos. Pues, esto es lo que incide en el mundo visible. O sea, ese lugar interior que es lo invisible, lo que a veces no es tan tangible, es lo que reflejamos, es lo que reflejamos a nivel extremo. Entonces, nosotros no podemos movilizar una marca con propósito si no somos unos convencidos hasta los tuétanos, hasta los huesos, que ese es el camino que debe enfrentar la organización. Y que el propósito debe estar anclado a la cadena de valor. Y que el propósito debe estar anclado a unas ambiciones organizacionales, con cifras, con datos, para que sea tangible. Porque el propósito no puede ser una declaración de buenas intenciones, sino que tiene que ser un impulsor para lograr acciones de transformación. Pero solo si yo comprendo que tengo que tener esa exploración detrás del ombligo, pues, voy a poder de alguna manera extender la conversación tanto como el mundo lo está necesitando. Entonces, aquí surgen dos preguntas maestras de valor, dos preguntas maestras de valor que son absolutamente importantes. Si es, ¿realmente movilizamos la evolución de la conciencia en las organizaciones? ¿Desde qué lugar conversamos? ¿Qué conversaciones generamos? Como comunicadores, ¿qué conversaciones movilizamos? Porque las organizaciones son también lo que conversan. Y las organizaciones son las decisiones que toman el acuerdo. Entonces, son dos preguntas maestras de valor que yo me hago siempre antes de intervenir una organización. Estoy realmente evolucionando la conciencia de la organización. Entendiendo que la organización es una empresa con alma, como dice el maestro Echegaray, y que hay que intervenir esa dinámica del alma para que la conciencia, la organización pueda operar desde ahí. Entonces, son dos preguntas maestras de valor que yo me hago muchas y las quería también compartir. Vamos a la siguiente. Esta comunicación generativa es una comunicación también con sentidos. Es una comunicación con sentidos. Y es una comunicación en la que nuestros sentidos tienen que estar activos. Nosotros tenemos unos sentidos que son unos radares y unos perceptores de la realidad. Son absolutamente intuitivos, pero pocas veces nos llevamos a nuestras conversaciones. Los sentidos de que llevamos a las conversaciones para podernos conectar desde la totalidad que nosotros somos y desde la totalidad que son los demás, desde la totalidad que son los grupos de interés. Entonces, lo que tenemos que movilizar es ese diálogo interno generativo, como es nuestra conversación interna. No podemos esperar que la organización sea compasiva con los grupos de interés. Si quienes lideran la conversación con los grupos de interés no son compasivos con sí mismos. Hay que tener un diálogo interno que sea más generativo y hay que tener una activación de esos sentidos para una comunicación en constante expansión consciente, para que logremos una fluidez interna, que como lo decíamos ahorita, esa fluidez interna, ese poner la energía y poner la lupa en ese estado interno, va a tener un efecto en el estado externo. Y los estados generativos también, hay muchos autores que han escrito sobre el tema y yo les decía ahorita que mi trayectoria profesional, yo lo he podido confirmar, lo cual ha sido muy bonito y muy especial y es que esos estados generativos impulsan la sabiduría colectiva. Y la sabiduría colectiva es muy potente, es esa inteligencia colectiva y poner al servicio de la humanidad la sabiduría colectiva es absolutamente importante porque eso es lo que estamos necesitando. Unirnos, unirnos desde un sentido, unirnos desde la necesidad de proponer cambios que sean sostenibles para la humanidad. Vamos a la siguiente. Todos los actores claves del ecosistema. Si queremos realmente co-percibir y co-crear nuestro futuro. Devadir las tensiones, aceptar la complejidad. Cuanto mayor, miren esto tan importante, cuanto mayor es la complejidad de un reto determinado, mayor es la necesidad de ampliar nuestro repertorio conversacional. Y operar desde los más profundos cambios de energía conversacional. Espérenme un segundo que aquí llegó mi hijo Joaquín. Hijito, estamos en una conferencia. Deme un segundo por favor que esto hace parte de la dinámica. Y si ustedes se dan cuenta, Ana Milena además es mamá y es mamá de un chiquitito, de un pequeñín. Entonces, claro, vemos cómo, lo que yo les decía a nuestro inicio, de cómo se ha metido y nos hemos metido también a los hogares. Entonces, Anita, continúa por favor. Sí, aquí vino Joaquín. Perfecto, pero eso es normalizar. Eso es normalizar, digamos, que lo que estamos viviendo. Perfecto, entonces, esta última premisa de valor para mí también ha sido muy importante porque precisamente se trata de lo siguiente. Y es que cuanto mayor es la complejidad de un reto determinado, mayor es la necesidad de ampliar nuestro repertorio conversacional y operar desde los más profundos campos de energía conversacional. Entonces, la comunicación generativa lo que nos permite es que cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos, nos vamos a poder conectar con los demás de una mejor manera. De una manera mucho más constructiva, de una manera mucho más positiva. Vamos a la siguiente, por favor. Y aparece el tema de liderazgo generativo. Perfecto. La gran apuesta, esa obsesión que yo les contaba hace un rato, tenía que ver con tratar de extender la mirada. Entonces, hacemos algunos, digamos que apuestas en términos de extender la mirada de la comunicación. Ahora vamos a hablar de este tema de liderazgo generativo y es que precisamente este liderazgo generativo está haciendo una evolución de liderazgo consciente que también ya, digamos, que lo hemos escuchado mucho y lo hemos estudiado bastante. Y tiene que ver precisamente con que uno de los roles es ser movilizador de profundos estados de conexión y promover un liderazgo que contiene, un liderazgo que contiene, que contiene las emociones, que contiene la autenticidad del equipo. Un liderazgo muy fuerte de la energía femenina, que de eso también estamos, digamos que estudiando y escuchando mucho y promoviendo mucho en el sector organizacional. Sabemos pues que la energía femenina no es un asunto de género. Todos tenemos una energía femenina y una energía masculina, pero esa energía femenina es precisamente la energía que contiene, la energía emocional, la energía del carisma, la energía de la contención. Entonces, este liderazgo generativo es un liderazgo que está generando profundos estados de acción, de cooperación, donde las ideas fluyen y donde la innovación emerge casi que de manera genuina. Casi que de manera genuina, porque además está comprobado que cuando los seres humanos se sienten en espacios colaborativos, donde se permite emerger todo lo que habita, la innovación casi que es un resultado genuino. Pero hay que preparar el terreno a la innovación. Entonces, muchas veces en las empresas hacemos muchos esfuerzos. Necesitamos una cultura más innovadora y lo decretamos y lo articulamos. Creamos salas espectaculares tipo Google. Pero cuando hacemos tres o cuatro exploraciones, tres, como digo yo, cuatro o cinco capas por debajo de la cebolla, encontramos que la gente tiene un espacio de contención. Que por más que diseñemos el espacio, la gente tiene todo ese potencial porque no siente la confianza, no siente la seguridad. Entonces, la propuesta es que como comunicadores también pongamos en práctica un liderazgo generativo que no se quede en la primera capa de la cebolla, sino que vaya a la tercera, a la cuarta, a la quinta, como le digo yo a mis estudiantes. Donde los equipos se unen por propósitos compartidos de manera genuina. Donde se le da la bienvenida a la autenticidad y se deja a un lado las máscaras profesionales. Vamos a la siguiente. Entonces, les quiero compartir algunas acciones que yo considero generadoras, que he vivido. Porque a veces podemos ver estas conceptualizaciones, pueden resonar en nosotros, podemos sentir, sí, este es el camino. Pero, pero será que esto es posible? Será que esta evolución es posible? Y sí, y sí. Muchas empresas a lo largo del mundo, muchas empresas colombianas, muchas empresas aquí en Antioquia, están poniendo en marcha estas perspectivas, estas miradas. Están realmente operando desde un modelo de capitalismo consciente, desde toda la extensión de lo que es este modelo de capitalismo consciente, que es la construcción de liderazgos generativos, de propósitos evolutivos o propósitos superiores, de una integración real de los grupos de interés. Porque los modelos de capitalismo consciente también nos invitan a hacer una integración real de los grupos de interés, que la integración supera la gestión, la integración, digamos, que tiene unas particularidades técnicas que son diferentes. Cuando tú tomas la decisión de integrar los grupos de interés es porque estás dispuesto a que ese diálogo que haces con ellos tenga un eco organizacional contundente, tenga un eco organizacional que atraviese la organización y que te motive a cambiar decisiones, a tomar decisiones diferentes. Entonces, esto ya se está dando. Obviamente, los que somos unos convencidos de esos temas, quisiéramos que se diera con mayor rapidez, pero creo que esa es la tarea. Yo sí creo que se están sembrando unas semillas muy poderosas para lograr extender la mirada de la comunicación, extender la mirada del liderazgo y extender la mirada de las marcas como movilizadoras de la comprensión y de la conciencia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Dale a la siguiente. Bienvenida a la vulnerabilidad. Estábamos conectados, pues, porque era virtual, pues, por el tema de la pandemia y por ahí a la hora la reunión, una reunión tensa, una reunión difícil. Los líderes han tenido unos meses muy difíciles pensando en no enfermarse, en que sus papás no se enfermen, en no tener que cerrar la empresa, no tener que despedir empleados. Hay una tensión, hay una tensión especial. Y uno de los líderes que yo admiro muchísimo se puso a llorar. Pero se puso a llorar, es a llorar, o sea, con mucha intensidad. Un llanto muy necesario. Y lo que empezó a pasar en el equipo de trabajo, yo me puse en una postura muy de observación, muy de tratar de contener eso que estaba pasando. Fue que algunos le decían, no, no, no llores, ven, no llores, mira, estamos conectados, apaga la cámara, apaga el micrófono. Entonces, yo dije, voy a saltar el puente. Porque estas bienvenidas a la vulnerabilidad, estas bienvenidas exigen saltar el puente como comunicador. Pues yo prendí el micrófono, prendí la cámara y le dije, no apagues el micrófono y no apagues la cámara. Llora lo que necesites llorar. Y ese llanto solo va a significar que a partir de este momento te vamos a admirar más. Si antes yo te admiraba, doctor, a partir de este momento, te admiro mucho más. Y nosotros como equipo de trabajo tenemos que contener a este líder que lleva un año con una tensión inimaginable. Le vamos a dar la bienvenida a la vulnerabilidad. En ese momento pasó algo muy bonito porque el equipo entró en un estado generativo. Eso inmediatamente como que se siente, se percibe. Entró en un estado generativo y todos empezaron a manifestar una cantidad de cosas que no lo habían hecho. Porque no se había dado la bienvenida a la vulnerabilidad en ese grupo de seres humanos vulnerables. Porque somos absolutamente vulnerables. Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta reconocerlo. Además, porque la vulnerabilidad ha sido malinterpretada como algo de debilidad. Los seres humanos más maravillosos que yo conozco son los seres que llevan su vulnerabilidad puesta. Eso es un acto de valentía y de aceptar que somos frágiles, que no tenemos el control. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que pasó después. Los integrantes del equipo manifestaron sus miedos. Otro par lloraron, incluyéndome a mí, porque a mí también se me salieron las lágrimas. Bienvenida la vulnerabilidad al mundo de los negocios. ¿Por qué apagar el micrófono? ¿Por qué apagar la cámara? Cuando un líder muestra sus emociones. Pero no estamos acostumbrados a mostrar nuestras emociones. La buena noticia es que el mundo empresarial está entendiendo que esto es determinante. Vamos a la siguiente acción generadora que les quiero compartir. Esta gallinita. Y esta gallinita dice mucho porque estábamos hace algunos años en el sector de energía y teníamos que hacer la construcción de unas torres, unas subestaciones. Y resulta que nos teníamos que conversar con una comunidad indígena porque esa comunidad indígena se tenía que trasladar de donde estaba. En las mesas de trabajo surgen muchas conversaciones en relación a esto que seguramente muchas de las personas que están aquí conectadas no han vivido. Y es cómo abordar a ese grupo humano, cómo abordar a ese grupo de interés. Habían abogados que decían, no, lo que pasa es que ellos ni siquiera son reconocidos como grupo indígena por la ley. Habían otros que decían, no, lo que pasa es que este es un proyecto de beneficio común, entonces prima sobre los intereses particulares. No, es que nosotros tenemos todos los recursos jurídicos para enfrentar el proceso. No, vamos a saltar el puente, vamos a levantar la mano. ¿Cuál es el nivel de conciencia de nuestras conversaciones en la empresa? Y si hacemos un proceso de comunicación, mirando a los ojos a esos seres humanos, contándoles, reconociéndolos, si abordamos primero ese camino antes de pensar que ya tenemos. Se nos fue Ana Milena, pero esperemos un segundito. Recuerden que estamos en contacto con ella desde una área rural de Medellín. Entonces vamos a esperar un segundo más para que ella vuelva otra semana. Milo, listo, estamos aquí. Hola. Te escuchamos. Perfecto. Se me estaba cortando. Ya, ya te escuchamos bien. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Janita. Entonces, la participación de esta comunidad indígena eran sus gallinas. Porque puede que para el equipo del proyecto una gallina no signifique nada. Pero para ellos las gallinas eran todo. Eran todo. Su sustento económico, su parte de su sustento alimentario. Bueno, vamos a trasladar las gallinas. Y las gallinas. Gracias. Les pido un poco de paciencia. Ya en esta última parte, Milo, volvió y se terminó el aula. Viendo cosas. Milo, volvió y se terminó. Desde una mesa de trabajo. Desde una mesa de trabajo. Esperemos entonces. Entonces, perfecto. Ahí regresé, ¿cierto? Sí, ya. Ah, sí. Están cayendo unos truenos impresionantes. Pero bueno, aquí vamos. Perfecto. Vamos para la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Desde cuál lugar interior tomamos las decisiones. Miren que en estas acciones generadoras se materializan cosas que hemos ido conversando. Entonces, ahora en pandemia, también en una conversación con otro grupo de líderes, llegó a la mesa de trabajo lo siguiente. Es que estamos recibiendo muchos correos y muchas cosas de un grupo de proveedores que están sumamente preocupados porque ellos son proveedores pequeños y necesitan que nosotros les paguemos de manera mensual. Y resulta que la política de pagos de la empresa es que nosotros pagamos a 90 días. Entonces, independientemente de las características de los proveedores, estos proveedores nos están pidiendo un grito de auxilio porque necesitan recibir su pago mensual para pagar nómina. Para ellos tampoco está siendo sencilla la situación. Perfecto. Nivel de conciencia, dos preguntas sustanciales. ¿Nuestra caja no lo permite? Sí, no lo permite. Perfecto. Vamos a pagarlos de manera mensual a estos grupos de proveedores. Vamos a hacer una caracterización. Los pequeños proveedores van a recibir nuestro pago de manera mensual. Es más, vamos a intentar hacer pagos anticipados. ¿Desde cuál lugar interior tomamos las decisiones? ¿Y qué decisiones estamos tomando? Perfecto. Vamos adelante. La siguiente, por favor. Entonces, les quiero hacer una propuesta en estas, digamos que, últimas diapositivas. Y es, ¿qué tal si movilizamos la conversación sobre marcas generativas? Porque llegamos entonces y ponemos en la mesa un concepto que yo me he dedicado también mucho a estudiar y a intentar accionar en las empresas. Y es el concepto de marcas generativas. Entonces, la invitación que les quiero hacer en este momento es movilizar la conversación sobre marcas generativas. Y les quiero hacer una invitación y es, como esto es una inteligencia colectiva, aquí yo sé que está unida a mucha sabiduría, que he dicho que mientras que yo vaya mostrando algunas premisas a las que yo he llegado y que he visto, digamos, que desde la reflexión y que he visto en el entorno empresarial, si ustedes se quieren atrever o si quieren plantear otra premisa de valor sobre lo que es una marca generativa y al final lo podemos leer, pues sería también maravilloso. Así que, bienvenidos, digamos, también que esas saltadas del puente, como las llamo yo. Entonces, movilizamos esta conversación sobre marcas generativas. Vamos a la siguiente. Las marcas generativas, sin lugar a dudas, son marcas generativas de procesos evolutivos. Esa también es, digamos, que un elemento importantísimo para esta conversación. Vamos a la siguiente. Entonces, en la siguiente, lo que vamos a encontrar es una cantidad de elementos, de elementos de este gran rompecabezas que hemos ido construyendo y se activa con algo. Y es que vamos a poner en la mesa lo siguiente. Las marcas son gestionadas por seres humanos en continua evolución al servicio de otros seres humanos en continua evolución. Pongamos esto en la mesa y vamos a la siguiente. Entonces, les voy a proponer la siguiente evolución. Y la propuesta que les hacía ahorita es que rico que me ayuden a seguir la nutriente y expandiendo. Vamos a la siguiente. Estos son, digamos, que los elementos que yo he puesto, como les decía, en mi taller, en mi mesa de trabajo. Y es el proceso evolutivo de gestión de las marcas se está dando en el territorio de la conciencia. Esto es una realidad. Esta interpretación de esa inteligencia contextual es una realidad. Entonces, estamos viendo teorías de empresas con alma. Estamos viendo capitalismo consciente que ahorita hablábamos con él. Estamos viendo empresas que sanan. De Michael J. Total Health, que es absolutamente sensacional. Hace poco yo tuve la oportunidad de escucharlo en una conversación que lideró David Escobar de Confama. Que David es uno de los líderes, digamos que convencidos de esta conversación que estamos teniendo hoy aquí nosotros. Ética del consumo y otra cantidad de mirada. Y a esto, además, le agregamos el mundo buca, el mundo bani, la digitalización, la extensión de la mirada a los grupos de interés, a ciudadanos activistas, a defensores de causas. Que también se está hablando de marcas activistas y de liderazgo activista, que es otro asunto bien interesante. Que seguramente vamos a tener que invitar al taller para terminar de nutrir, digamos, que este rompecabezas al que le hemos apostado. Y obviamente, obviamente, yo sé que los que estamos aquí también sabemos que las marcas deben ser protagonistas y motores de desarrollo. Pero sobre todo, que vivan lo que dicen. Yo soy una de las que las conversaciones con los empresarios, con los líderes, con los líderes de comunicación, les digo mucho. ¿Cómo fuera? ¿Cómo fuera el mundo si nosotros viviéramos realmente lo que decimos? O sea, si nosotros realmente leyéramos los decretos, esos narrativos organizacionales, esos relatos organizacionales y realmente lo viviéramos. Porque los relatos organizacionales obviamente pueden contar. ¿Cuál es la vivencia? ¿Cuál es la vivencia en esa? Es involucrarnos realmente con los desafíos globales. Entonces, además, hay otro fenómeno que también está pues en la mesa y es este movimiento de compra hacia marcas conscientes. Donde el hecho de contribuir con la reputación de la marca está teniendo que ver con el comportamiento de las marcas. Entonces, eso también es absolutamente importante y sabemos que la reputación de la marca es un binomio de valor entre la excelencia corporativa y el reconocimiento que hacen los grupos de interés de esa excelencia. Pero primero hay que ser, primero hay que ser, después la comunicación le da valor a esa excelencia corporativa para que los grupos de interés no la reconozcan. Entonces, bueno, estamos en un territorio de marcas generativas que está finalmente en la gran respuesta después de explicarles como estos hallazgos y esas reflexiones que he hecho. ¿Cuáles son como esas revelaciones que yo les quiero proponer? Vamos a la siguiente. Entonces, una marca generativa, bueno, tratemos de describirla. Le decía yo al grupo de seres humanos, al equipo de trabajo con el que he tratado de convocar a hacer esto. Tratemos de llegar a unas conceptualizaciones sobre qué es una marca generativa, unas conceptualizaciones que sean dinámicas, que sean abiertas, pero nos invita iniciar con el abordaje. Entonces, es una marca que ya descubrió su propósito. Por eso digamos que es un estado de marcas que ya descubrieron su propósito. La revolución del propósito está siendo muy común. Muchas marcas ya tienen el propósito o están en proceso de construirlo. Las marcas que tenían un propósito y que lo sentían son las marcas que han podido manejar la incertidumbre y la pandemia de una mejor manera. Eso también ha sido comprobado por diversos estudios. Entonces, es una marca que ya descubrió su propósito y que por convicción quiere sentirlo cada día, irradiarlo y contagiarlo a toda la humanidad. Es una marca que ya comprendió que hace parte de un proyecto colectivo trascendente. Y desde ahí se piensa, se observa, se reflexiona y se acción. Recuerde que la premisa de entrada era las marcas son gestionadas por seres humanos en proceso de evolución al servicio de otros seres humanos también en proceso de evolución. Es una marca que práctica lugares de trabajo auténticos, confiables y humanos donde se da la bienvenida. Y es bacanísimo cuando uno pone esto en las mesas de trabajo con líderes que estamos recorriendo el territorio de lo generativo y descubrimos lo mucho que hay que hacer, la cantidad de renuncias, la liberación de cosas, la focalización que hay que hacer si queremos recorrer el territorio de la marca generativa. Porque, claro, es un impulsor de trascendente, es un impulsor hacia un estado de evolución superior. Y si ustedes ven, estas tres premisas están transversalizadas por una evolución de conciencia. Miren que aquí es donde todo lo que hemos conversado en este ratico va cobrando como sentido. Vamos a la siguiente. Es una marca que se reconoce a través de los grupos de interés. Entonces, es una marca que no solo hace diálogo con grupos de interés para tener matriz de materialidad para el informe de sostenibilidad, lo cual es importante, por supuesto. Pero es una marca que mantiene esos oídos, ese corazón y esa mentalidad abierta para tener un diálogo continuo con los grupos de interés. Nos mira a los ojos y abraza su complejidad. Entonces, en este grupo de interés proveedor, que nos estaban escribiendo, 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 había miedo, había temor. Nos están pidiendo salvavidas. Vamos a ayudarle desde la posición que tenemos, desde las posibilidades que tenemos. Necesitamos ayudarnos. Necesitamos extender la solidaridad. Es una marca que promueve una escucha y unas conversaciones generativas. Y ya sabemos, digamos, que todo lo que tenemos que hacer para poder llegar a una conversación generativa, que también es un proceso y un camino lleno de curvas y tal vez de muchos abismos. Pero yo soy una convencida que es el camino. Y hay una metodología muy interesante que les quiero dejar aquí parqueada para quienes no la conozcan. Y la indagación apreciativa, las que les contaba hace un rato, que yo también me he dedicado en los últimos años a estudiarla, leerla, practicarla, que es bien interesante. Y eso nos permite también, digamos, que tangibilizar, materializar esa comunicación generativa. Es una marca que ha interiorizado sus principios de una manera tal que se siente en su actuación y experiencias, una bondad que es contagiosa y genuina. Es una marca que entendió que la rentabilidad financiera siempre va a ser importante, pero que es el efecto de ser un buen ciudadano corporativo. A la siguiente. Es una marca que ha descubierto que su razón de ser es servir y acepta este llamado que le hace la humanidad. Es que cuando mi razón de ser es servir desde el sector, desde la industria, si soy público, privado, si soy pyme, emprendedor, empresa unicornio, sea lo que sea, la dinámica de las conversaciones, la dinámica de la toma de decisiones tiene que cambiar. Es una marca viva que late, claro, es dinámica, cambia. Ahora con todo lo que estamos viendo de organizaciones líquidas, modelos de agilismo, es una marca, una marca que se está reinventando constantemente y que obviamente reconoce la presencia de energías masculinas y femeninas. Es una marca con una alta sensibilidad para aceptar las tensiones y evolucionar. Eso es capacidad adaptativa. La capacidad adaptativa está siendo una ventaja competitiva de las marcas. Hay una definición muy interesante de capacidad adaptativa y es esa sensibilidad que tengo yo como empresa de sentir la tensión, de sentir la necesidad de cambio, pero también sé que necesito generar un espacio de contención porque detrás del cambio hay miedo, detrás del cambio hay incertidumbre. Y si yo no manejo eso, no va a haber cambio. Es que los ágiles somos los seres humanos, no los métodos de agilismo que son maravillosos. Es un cambio de mindset. Entonces, esta capacidad adaptativa está también en el territorio de esas marcas generativas. Es una marca que se arriesga en encontrar lo inesperado en lo existente. Yo le digo mucho a los líderes con los que trabajo que cuando una marca dice que no puede hacer algo, otra marca ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Vamos a la siguiente. Una marca que focaliza su energía en ser cada vez más real y más humana. Sí, yo sé que todos los que estamos aquí sabemos. Los grupos de interés no quieren marcas perfectas, no confían en marcas perfectas, porque la perfección no existe. Yo tenía un jefe que se ha convertido en un mentor, yo creo que va a ser mentor mío toda la vida, que decía que lo perfecto es enemigo, bueno, bueno, no, reales, auténticas, que cuando la embarra reconoce que la embarró. Una marca que le da la bienvenida al amor en toda su expansión y que no se teme que la llamen romántica. Empresas que sanan. La teoría de este maravilloso autor no daña con intención. La teoría del amor a los negocios, que además tiene unos efectos en contención y en productividad que son absolutamente maravillosos y también demostrables, porque todo esto está articulado al éxito de la empresa y al éxito de los negocios, pero desde una perspectiva evolutiva de conciencia. Una marca con carácter que asume posición, por supuesto. Y eso también lo estamos viendo mucho. Que es muy como la llegada a la mesa de trabajo, pues este concepto de marca activista, marca que asume posición frente a los derechos humanos, frente al cambio climático. Una marca que reconoce que gestionar su reputación es un asunto ético. Este es un hallazgo al que yo llegué después de leer un libro que me gustó mucho. Y es que si nosotros sabemos la conceptualización de la reputación, sabemos los atributos que cuestan la reputación, sabemos que la reputación es un concepto transversal, sabemos que la reputación tiene que ver con la excelencia corporativa, sabemos todo el concepto, lo sabemos, pero vamos a la génesis de la reputación. Porque la reputación nos está invitando a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y darle valor a través de la comunicación para que los grupos de interés logren reputación de marca. Pero si nos están invitando a hacer las cosas bien, es casi que un asunto ético. No necesitamos muchas marcas haciendo las cosas bien. Ante un mundo que nos exige mucho para mantener el oficio de la esperanza. Yo soy de las que digo que, como también dicen muchos autores, que ante momentos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Una marca con una presencia viva y latente. Vamos a la siguiente. Entonces, esto es como lo que les quería compartir hoy. A mí me emociona mucho hacerlo porque, digamos que ha sido resultado de muchos años de trabajo, de muchos años de accionar este tipo de cosas en las organizaciones. La reflexión y la evolución continúa. Esto es imparable. Estamos en un mundo con unos cambios muy representativos. Sabemos los que estudiamos de estos asuntos, los que estudiamos de branding, de marcas con propósito, de sostenibilidad, que muchas veces lo que hoy funciona, mañana no funciona tanto porque la evolución es continua. Y casi que ese ser agente del cambio es que somos el cambio. Nosotros debemos ser el cambio. Entonces, quisiera terminar con una frase que para mí también es muy, muy importante, que me aferro a ella, me aferro a ella con mucha fuerza cuando tengo que tener conversaciones difíciles sobre estos temas en el entorno empresarial. Y es, yo sí creo que existe una fuerza más profunda y dominante que tiene que ver con la capacidad de vivir en el mundo que queremos. Así que infinitas gracias. Una dicha haber estado este rato a casa. Se me fue muy rápido. No sé, Yanita, si hay preguntas, y estoy lista a tratar de contestarles. Sí, Milito, primero que todo, agradecerte. Me han estado escribiendo porque realmente si la conexión ha sido un poquito complicada, pero muy, muy interesante. Recuerden, por favor, dejarnos en su chat la inscripción para poderles enviar la grabación y la certificación de esta importantísima charla. Entonces, todavía tenemos tiempo y voy precisamente entonces a dar lectura de las preguntas. Una tiene que ver con qué te motivó para escoger una referencia como la de Otto Charmer y no otro autor. ¿Por qué él y no otro autor? ¿Por qué él y no otro autor? Mille, te volviste a, te volviste a congelar. Aquí estoy. Ahí me escuchas. Sí, sí. Entonces, ¿escuchaste la pregunta? Sí, sí, la escuché y me parece una pregunta espectacular. ¿A quién la hizo? Otro Charmer llegó a mí hace tres años y la motivación que yo tenía era encontrar una teoría de intervención y de transformación social que tuviera en cuenta la evolución de la conciencia, que pusiera la evolución de la conciencia en el centro y lo encontré. Y quiero decirles que ando con sus libros en mi mochila porque digamos que la teoría aún para quienes la conocen es una teoría muy reveladora, es una teoría de procesos de transformación social y es una teoría que nos invita a no centrarnos en los síntomas sino tratar de ir cuatro, cinco, seis capas por debajo de la cebolla para llegar a las estructuras más profundas de los temas. Porque si seguimos impactando los síntomas y no las estructuras, los síntomas se van a seguir manifestando y se van a seguir manifestando por siempre. Entonces, digamos que mi motivación y me aferré tanto a Otro Charmer, que es tu pregunta, porque yo quería una teoría casi que científica, porque esto es casi que ciencia, es muy profundo lo que nos planteaba el maestro Otro Charmer, pero que pusiera la evolución de conciencia en el centro. O sea, que hiciera ese llamado a que los seres humanos reconociéramos ese poder que tenemos cuando abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mentalidad. Y también hay un tema muy bonito de Otro Charmer y es que el concepto es muy bien, un tema de respiración social, lo llama respiración social y es esa posibilidad de dejar ir paradigmas que ya son obsoletos, paradigmas que ya no nos están funcionando para dejar venir lo que necesitamos que venga para poder enfrentar los desafíos. Y otra motivación también, digamos que muy importante, es que empecé a ver ejemplos. Él pone muchos casos de estudio, entonces empecé, digamos que a ver ejemplos a través de empresas en diferentes lugares del mundo que han aprovechado este instrumento, esta teoría U para resultados que son absolutamente reveladores. Entonces, tenía evolución de conciencia, tenía una teoría casi que científica que me gusta mucho cuando esto tiene un sustento real y no es simplemente bla, 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 sino que hay un sustento real metodológico y resultados, y resultados evolutivos interesantes. Entonces, esa fue como yo creo que mi mayor motivación cuando empecé a explorar este autor. Y me lo recomendó también, las recomendaciones son muy bonitas cuando vienen de gente que tú admiras, y de gente que tú has visto que está movilizando eso en las organizaciones, me lo recomendó un líder al que yo quiero mucho, entonces dije, este autor hay que explorar. Y bueno, me tiene amarrada ahí. Bueno, para poder responder a varias de las preguntas que hay acá, Milito, te agradecería que fuéramos más concretas por temas de tiempo. Tú sabes que a las seis y media debemos de cortar. Y hay otra pregunta que tiene que ver con qué hacer o cómo hacer una marca romántica. ¿Qué hacer o cómo hacer una marca romántica? Yo te diría que poniendo en marcha estas posturas. Nutriéndote de una inteligencia contextual. Mi recomendación es que en esa inteligencia contextual en tu mesa de trabajo se indague muchísimo sobre empresas con alma, se indague muchísimo sobre reinventar las organizaciones, teorías de propósito evolutivo, de plenitud organizacional, que están absolutamente documentadas, de equipos autogestionados en mentalidades, digamos que ágiles. Indagar mucho sobre capitalismo consciente para tener un sustento muy fuerte, porque eso no es un concepto, no es un concepto cutie, es un concepto aterrizado al mundo y a la evolución de los negocios. Una postura de liderazgo generativo, una postura de darle la bienvenida a todos estos temas en las conversaciones con los líderes, pero yo te diría que construir esa inteligencia contextual, ver los resultados y entender que este es un camino que es muy positivo para esa trascendencia de ese aporte que tienen que generar las marcas en la humanidad. Bueno, otra tercera pregunta dice así, ¿cuáles son los factores más importantes a tener en cuenta en un manejo de crisis que se da de repente y no se tiene en el panorama de la organización? Sí, esa también es una pregunta importantísima. Yo diría que en momentos de crisis tú te tienes que aferrar realmente a lo que eres, y ahí sí que cobra vida esto que estamos conversando, a tus principios, a tu patrimonio moral, a tu propósito, aferrarte a esa brúcula moral que te va a permitir tomar decisiones, digamos que acertadas. La crisis es una realidad, muchas organizaciones se están gestionando en base a sus riesgos, a raíz de la pandemia los riesgos están cobrando una relevancia todavía mucho más importante, pero yo te diría que aferrarte a lo que realmente eres, y yo siempre le digo a las personas que han acompañado en momentos de crisis, la mirada humanista de la crisis es absolutamente importante. Bien, muchas gracias Milo, y sigue otra pregunta que dice, ¿el comunicador en una organización cómo puede iniciar un trabajo generativo con los líderes y los trabajadores? Ay, buenísima, buenísima esa pregunta. Mira, yo le diría a la persona que hizo esa pregunta y a todas las personas que hoy nos acompañan, que el trabajo debe partir de nosotros mismos. Porque la evolución de conciencia tiene que partir de nosotros, para nosotros poder acompañar a un grupo humano a que recorra ese territorio generativo, ese territorio de evolución de conciencia, la evolución tiene que estar dada a nosotros mismos. Es decir, en esa exploración detrás del ombligo de Diana, de Ana Vázquez, ¿qué está pasando allá? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuáles son mis sombras? ¿Mis luces? ¿Qué pasa con mi ego? ¿Qué pasa con mis intenciones? ¿Cómo veo la organización? Es un proceso muy profundo, porque solo desde ahí lo vas a poder evolucionar. Y es un proceso que nunca termina, que nunca termina. O sea, yo les quiero decir, yo llevo seis años en este camino y yo todavía digo, hay cosas que necesito solucionar primero en Ana Vázquez para tratar de tener como de alguna manera la autoridad moral de ir a conversar con un líder. Entonces yo te diría que el trabajo inicia por ti y inicia ya cuando sientas que tienes como esas herramientas y esas capacidades dinámicas en tu interior que te permite acompañar a un grupo humano. También inicia en el trabajo interno de ese grupo humano. Porque los líderes son seres humanos. Entonces inicia en ese trabajo interno de esos seres humanos. Bien, otra pregunta dice que ¿qué aconsejas para introducir una comunicación generativa siendo agente de cambio en una organización que opera de una manera estructurada y aún no tiene en cuenta estas nuevas formas de liderar y comunicar? Sí, esa pregunta también es muy chévere porque es como el desafío al que nos enfrentamos constantemente nosotros como movilizadores y facilitadores del cambio. ¿Mentiríamos y diríamos que esto fluye, que en todas las organizaciones ocurre? No, yo digamos que sé que no, pero yo te diría que qué hacer. Lo primero es que hay suficiente lenguaje en la humanidad, hay suficientes tendencias, hay suficientes estudios que nos permiten tener argumentos de mucho valor. Mucho valor. Yo aquí les traje pues por tiempo algunos de ellos, pero hay muchísimos, hay muchísimos, o sea, modelos que nos están invitando y convocando a tener esta conversación en las organizaciones. Entonces, yo te diría que para abrir esa conversación, digamos que llenarse de muchos argumentos de valor. Hay, como decíamos ahorita, empresas que sanan, empresas con alma, capitalismo consciente, reinventar las organizaciones, ética del consumo, marcas con propósito. Hay teorías de capacidad adaptativa. Hay una cantidad de cosas que no es un cuento de la persona que lo quiere vender porque a veces dicen, no, estos comunicadores, mira, pues con lo que están saliendo ahora. No, hay una suficiente argumentación que le está indicando a los negocios que deben tener una mirada extendida desde la conciencia y esa es una realidad. Entonces, llenarte de muchos argumentos, de otro tema que a mí sabes que me sirve mucho es llevar casos de estudio y en Colombia hay muchas empresas que están recorriendo este camino. Entonces, cuando uno pone en la mesa un caso que para mí es considerado de éxito como Confama o un caso como Matelza o un caso como Alquería, como Alpina, que está haciendo un trabajo interesantísimo, un caso como el hospital Pablo Tobón y tú te empiezas a llenar de argumentos sobre, ok, esta es la inteligencia contextual en el mundo empresarial, en diferentes sectores, en diferentes industrias, se está dando la evolución, los resultados son estos. Cuando tú llevas hechos concretos de resultados, eso puede ayudarte a donar el camino. Y nuevamente, lo que les decía ahorita con la respuesta anterior, la transformación parte de nosotros, de nosotros mismos para poder movilizar esas transformaciones en los demás. Bueno, van a haber otras dos preguntas y esta sería, entonces, en una sociedad con una profunda crisis de sentido, como la actual, como volver a creer en las organizaciones como actores que generan valor y dan sentido. Sí, sí, yo comparto. Pero precisamente, sabes que con esa pregunta yo veo el vaso medio lleno y es innegable que hay crisis de sentido, hay barómetros de confianza de grandes estudios a nivel global y la confianza sale muy mal librada, o sea, los grupos de interés pierden mucho la confianza en las instituciones y la pierden también por razones muy sustentadas, o sea, por comportamientos a veces que no son muy adecuados. Entonces, esa pérdida de sentido, ¿qué tal si la abordamos desde dar sentido y demostrar el sentido? ¿Qué tal si saltamos el puente y entregamos sentido a través de la construcción de marcas con propósitos reales, pero no como un eslogan marqueteano, sino como una forma de operar el negocio? ¿Qué tal si damos sentido creyendo en el poder que tenemos los seres humanos de transformación? ¿Qué tal si damos sentido empoderando a los líderes para que se crean el tema y que ellos son también agentes de transformación? Entonces, yo te diría que ante falta de sentido, más sentido. Y una última pregunta para cerrar, Ana Milena, dice, si las organizaciones colombianas en tiempos buca, si son conscientes de la necesidad de verse como marca generativa, y ¿cuáles son los principales obstáculos para atender a esta evolución? Sí, yo te diría que sí. Yo te diría que los últimos, pues por la experiencia que yo he tenido, obviamente hablo desde mi aprendizaje, desde el camino recorrido. Yo te diría que cada vez estamos viendo materializado más en el mundo empresarial este tipo de apuestas. Hay mucho por hacer, por supuesto. Por eso es una propuesta de alguna manera revolucionaria, de alguna manera muy evolutiva. Hay muchas cosas por solucionar, hay muchas conversaciones por tener, hay mucha conciencia por extender. Pero yo te diría para la primera parte de mi respuesta que sí, porque yo lo veo. Ahorita les puse solo algunos ejemplos de organizaciones con las que yo, por conocimiento de causas, sé que están recorriendo el territorio de lo generativo. Lejos de ser perfectas. Esto no tiene que ver con la perfección. Esto tiene que ver con la convicción de recorrer un camino evolutivo en el que nos vamos a encontrar con muchas piedras en el camino, con muchas frustraciones, con muchos instabones, pero que tenemos la convicción de recorrer lo generativo, porque sentimos que es lo que el mundo está necesitando. Entonces yo te diría que sí, que cada vez esas golondrinas estamos haciendo más verano. No sé si cambié el cuento, porque a veces soy como el chapulín que cambia los cuentos, pero creo que sí es así, la golondrina haciendo verano. Cada vez somos más golondrinas haciendo verano. Y creo que esto se está convirtiendo en algo como imparable, porque además en estos ecosistemas de colaboración que también se están dando en el entorno empresarial, estas marcas generativas empiezan a generar contagio, contagio de buenas prácticas, contagio de buenas actitudes. Y ese contagio es muy positivo para seguir uniendo, uniendo estas teorías y sobre todo que sean una realidad. Como les decía ahorita, es un camino que a veces tiene curvas, a veces tiene abismos, pero yo, yo pues soy una convencida que este es el camino, además porque he visto los resultados. Yo les contaba ahorita que ver un equipo en estado generativo es muy revelador, muy rico. Y ver los resultados, además de los resultados financieros, ver los resultados de productividad, o sea, ver los resultados de negocio, cierto, también es bien, bien interesante. Pues, Ana Milena, qué rico haberte tenido, haberte escuchado. Lástima que el clima no nos ayudó mucho para que la conexión fuera realmente la que queríamos y poderte ver y poderte escuchar. Pero sí te sentimos realmente, Ana Milena, con lo que nos has expresado el día de hoy. Si puedes prender un momentico tu cámara para verte y darte esas gracias de todo corazón. Muy orgullosa siempre de ti por esa generosidad, por entregarnos este espacio de aprendizaje. Y agradecerles también a todos la asistencia a estos diálogos. Gracias, estimada audiencia. Los esperamos en la próxima cita que va a ser el miércoles 7 de abril con otro invitado, esta vez internacional, y quien nos hablará de comunicación científica, otro tema más. Entonces, que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias. Y, Ana Milena, encantada. Muchas gracias. Un abrazo para todos muy grande. Muchas gracias. Salud. Feliz tarde. Feliz tarde.